Es complicado, mitad-mitad, 50-50. Tengo toda mi familia en Italia, pero vivo en Francia y me he crecido en Francia, entonces voy a decir un poquito más francés. No lo sé, no lo sé, la verdad es complicado, qué hay de diferente, bueno, estilo italiano. Y bueno, como he dicho, he crecido siempre en Francia, a lo mejor aprendí mucho más cosas en Francia que en Italia. Los dos bien, bien, pero el francés perfecto. Mira, funciona mejor el italiano. Una serie, estoy mirando ahora una serie italiana, Gomorra, de la mafia napoletana. No sé, Nelson Mandela, de Sudáfrica. Dame un poco de la calidad de Messi. Buah, no sé, dejo todo y me voy. René Lacrack. No sé, la verdad, me voy a transformar en Pichini, así, todo musculón, guapo, ahí, no tener mucho problema. Bueno, de A Todo Gas, que el actor principal ese, con los coches buenos, este está bien. No sé, porque yo no sé todo lo tópico que hay. Bueno, vamos a decir, a ver, cuando pierde dice el fútbol es así, hay que pensar en el siguiente. No, eso no. Bueno, Messi, de verlo y de jugar con él, o contra él o con él. Sí, o contra él. Bueno, pierdo de la lluvia, fenómeno. Mira, ahora mismo hay una camiseta del Betis que se ha equivocado con el nombre y tengo que llevarla a la tienda y todavía hace dos meses está adentro y no la he llevado. Estaban a enfadar mucho, ¿no? No lo sé. De estar más tranquilo, de no crearse problemas para nada, de no enfadarse para la tontería. Bueno, vamos a decir un mítico, el Macarena ese. Maracaná. Maracaná de Brasil. Estamos en el sul total deORT сос 물론, el mañana del Departamento es el que Moranya es. ¿Vamos con un fútbol de esta temporada?